Autores en vivo Bueno sí, sé que tú planeas ir Por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Se menea del oeste hasta L Son dos mil millas pero más podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Vas por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo galú hasta México Flagstras, Arizona, no olvides Olvora Grandes olas rompen San Bernardino Eso es, eso lo querías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Vas por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo galú hasta México Flagstras, Arizona, no olvides Olvora Grandes olas rompen San Bernardino Eso es, eso lo querías ver En este viaje todo lo podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis Bueno, justo Autores en Vivo me agarra En grabando mi tercer disco y cuarto trabajo Tenemos Grandes éxitos que salió en 2004 en diciembre Después salió Chicle a los cuatro años En 2008 también diciembre Después en 2010 sacamos un simple en vinilo Con la canción Ana de una banda peruana llamada Los Psychos Una banda que según la revista Billboard y mucha gente Se cree que es la primera banda de punk La historia de la música, una banda del año 64 Y en la cara B puse Sinena Que es la primera canción que hice en mi vida De los catorce años Y como que me debía, le debía a ese pibe De que a los catorce años fui Grabar ese tema Y más en vinilo que es un formato que me encanta Y ahora me encuentro laburando El disco aperitivo de moda Este, que quiero sacarlo quizás en dos meses o tres Hace dos años como diciendo dos meses o tres Porque esta sea la última vez que lo digo Subo a Monterrico Con la chicha en la mano La gente me mira que soy un bicho raro Todos los huachimanos a mí me dejan pasar Porque vengo a ver a la uiwi Desde otro lugar Puse con mi mano cinco soles al suelo Y todos los yugolos muy contentos vinieron En la selva hay bichos muy raros Y los que faltan en barranco Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Soy el padrino que trae la tumba Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Ya se escucha la tumba Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Puse con mi mano cinco soles al suelo Puse con mi mano cinco soles al suelo Y todos los yugolos muy contentos vinieron En la selva hay bichos muy raros Y los que faltan en barranco Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Ya se escucha la conga y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Soy el padrino que trae la tumba Y la tumba Soy el padrino que trae la tumba Y la tumba Y la tumba Y la tumba Miro tu boca Cuando sonríes Y mis ojos Que te persiguen Siento tu esencia Cuando me miras Nada me dice Que no eres mía Como quisiera que tus manos me tocaran Como quisiera que tus labios me besaran Como quisiera que tu luz me vuelva a iluminar Me vuelva a iluminar Me vuelva a iluminar Quiero tus ojos Y contemplarlos Y contemplarlos Hasta que un trébol Quiebre su manto Amo tu pelo Que te esconde Y como un velo Te cubre de mí Como quisiera que tus manos me tocaran Como quisiera que tus labios me besaran Como quisiera que tu luz me vuelva a iluminar Me vuelva a iluminar Me vuelva a iluminar No, 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 no Bueno, en grandes éxitos venía todo eso de la grabación digital y me sorprendió en mi casa, en mi cuarto cortando loops de batería, pegando, también me sorprendió en plena carrera de Bellas Artes. Hay una cosa que decía el maestro Laborde, que hay cuadros que están en sus lugares de siempre, durante muchos años, ya sea en un museo o en tu casa, lo que sea, que el polvo empieza a caer sobre ellos y con el tiempo empieza a formar parte como un elemento más de ese cuadro. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una película de Chaplin, vemos blanco y negro, vemos movimientos rápidos, vemos mucha mugre. La gente de esa época no veía eso, veía solamente a Chaplin corriendo y era inconsciente de ese efecto. En los 80 el VHS, por ejemplo, lo veíamos como sin textura, como súper real, nítido. Hoy subimos un VHS, vamos a ver las rayas de las tramas. Hoy vemos la alta definición sin textura. Quizás dentro de 20 años veamos la alta definición con una textura. Siempre somos inconscientes de lo que estamos viviendo en el momento. Y bueno, quizás, esa carga emotiva que tiene la textura. Cuando yo, si te filmo en Super 8, por ejemplo, es tan pesada la textura y el color que te carga emotivamente de manera muy grande. Ves eso y te transporta a otro lugar, a otra época. Porque hoy somos conscientes de esas texturas que fueron en el pasado. Quizás eso fue un poco la búsqueda en grandes éxitos. En hacer algo hoy, pero aprovechando mucho las texturas. Y eso que decías de lo-fi en chicle, igual seguía con texturas, pero más desde otro plano. No es un disco que es igual que suene hi-fi, que suene super limpito. La batería está grabada con un solo micrófono, por ejemplo. Es la batería con un solo micrófono y el contrabajo por un lado. Y después las guitarras por otro y las voces. Es un tipo de mezcla como media para hoy, media peligrosa porque muchas de las radios pude comprobar haciendo notas para ese disco chicle. Están mal seteadas y solamente largan un canal. Yo salía solo la voz en alguna y solo la batería en otra. Y ahí me testeé todas las radios de Montevideo. Y de 100 hay 20 que están bien. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya verás? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí. De mí. De mí. De mí. De mí. ¡Te amo también! Ibas caminando por ahí Con tu vestidito rififí Te dije dale pipa Te dije dale pipa Y vos me miraste muy mi mi Con esa sonrisa rififí Te dije dale pipa Te dije dale pipa Luego yo puse mi mano aquí Y vos casi que te haces pipí Te dije dale pipa Te dije dale pipa Y vos me dijiste si, si, si Con tu miradita muy mi mi Que buena que estas viva Que buena que estas viva Ibas caminando por ahí Con tu vestidito rififí Te dije dale pipa Te dije dale pipa Y vos me miraste muy mi mi Con esa sonrisa rififí Te dije dale pipa Te dije dale pipa Luego yo puse mi mano aquí Y vos casi que te haces pipí Y vos casi que te haces pipí Te dije dale pipa Te dije dale pipa Y vos me dijiste si, si, si Con tu miradita muy mi mi Que buena que estas viva Que buena que estas viva Lelo 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 Te dije dale pipa Bueno, hoy va a estar en el contrabajo y en el bajo va a estar Nacho Echeverría, que son los músicos de la banda, el Gavilán en la segunda guitarra, Leroy Machado en la primera y Chucky, chao en batería. Y si vos me estás creyendo, se me viene un tormento que no puedo soportar. Cuando digo que te quiero y cruzo fuerte mis dedos, yo te clavo un puñal. Luego te pones contenta y eso a mí me da vergüenza porque no es la verdad. Estoy condenado a la peor crueldad de no estar solo y vivir la soledad. No hay nada más lejos que abrazarte a vos y sentir el infinito entre los dos. Cada vez que yo te miento se me rompe lo de adentro y se pone a llorar. Cada vez que yo te miento se me rompe lo de adentro y se pone a llorar. No hay nada más lejos que abrazarte a vos y sentir el momento. Yo a un ciego, le exijo que vea Yo a un sordo, no le hago cosas feas Pero a vos mamá, no puedo ni mirarte Yo a tu hermana, no le creo nada Habla poco, pero hace caras raras Pero a vos mamá, no puedo ni mirarte Pero si algún día tú vienes Y me pasas a buscarte, diré nena Eso no da para más Pero si algún día tú vienes Y me pasas a buscarte, diré nena Hasta el final Cuando al cielo le pido su ayuda Y sus manos no muestran ternura Solo sé Que ya no eres mía Pero si algún día tú vienes Y me pasas a buscar, diré nena Eso no da para más Pero si algún día tú vienes Y me pasas a buscar, diré nena Hasta el final Al final En el arte hay una cosa que se llama, en la experiencia estética, que es el momento donde vos te parás frente a la obra y te gusta o no te gusta, no entiendes por qué, pasa algo especial, esa experiencia estética, está basada en la certeza, cuando algo te gusta es certero de que te gusta, o sea es una verdad absoluta que está internamente que no pasa por el cerebro, pasa en un tema más por otro lado, o por la razón mejor dicho, no por el cerebro, entonces hay certeza en ese momento. Si yo compongo una canción intentando que le guste a los demás, esa canción, esa obra no va a nacer de la certeza bella, no va a ser certeramente bella, porque yo no estoy haciendo lo que a mí me esté gustando en realidad, entonces esa obra carece de, o sea no está probada de bella, ahora si yo hago una canción que me gusta a mí, por lo menos a un cristiano, a un tipo, esa canción le gustó, entiendes? y más probable que le guste también los demás, porque más o menos somos todos iguales, por más que a uno le guste, no sé, yo pienso, pero allí fue lo que estaba a todo el mundo y bueno Porque no soy tan hombre para corresponderte Y he sido muy cobarde como para tenerte Julia, Julia Porque hay cosas en la vida que merecen mucho más de una lectura Y hay otras cosas, Julia, que mejor ni hablar Porque las rosas maquillan de frescura tu alma Y le dan a tu karma esa luz ideal Y aunque tu corazón tiene dueños y el mío solo un sueño De caminar a tu lado hasta la eternidad Julia Julia ¿Cuántas veces he querido besarte? ¿Cuántas veces he querido tenerte? En mis brazos Julia Julia ¿Cuántas veces he querido besarte? ¿Cuántas veces he querido tenerte? En mis brazos ¿Cuántas veces he querido tenerte? Soy nuevo en este pueblo No tengo nada que hacer Soy nuevo en este pueblo No tengo nada que hacer Si no veo alguna noche Me voy a enloquecer Si nena, si nena Si nena, si nena Chicas quiero ver Me gustan las chicas Por ellas pierdo la razón Me gustan las chicas Por ellas pierdo la razón Cuando veo a mis vecinas Se me calienta el corazón Si nena, si nena Si nena, si nena Chicas quiero ver Soy nuevo en este pueblo No tengo nada que hacer Soy nuevo en este pueblo No tengo nada que hacer Si no veo alguna noche Me voy a enloquecer Si nena, si nena Si nena, si nena Chicas quiero ver Si nena, si nena, si nena ¡Gracias! Siempre que te pregunto si algún amor me escondes Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás y así pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Con lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y si pasan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Bueno, a Lennon nos preguntaron ¿Cómo hay que hacer una canción para que le guste a todo el mundo? Y hacer la canción que más te guste a vos Y capaz que esa es mi, un poco De hacer las canciones para que le guste a mí mismo Borges también decía que él escribía para el lector ideal Que en el fondo era él Para que le gustara a él Yo siempre como que aconsejo a la gente No soy quien para aconsejar nada a nadie, ¿no? Miráme Pero le aconsejo a la gente que Que hagan las cosas que le gustan a ellos O sea, que sus obras les gusten a ellos primero Yo también soy muy Capaz que eso tengo de donista mucho De siempre moverme a través por los placeres Y buscando lo lindo y lo bello Quizás que centro mucho el arte en lo bello Como soy un buscador de belleza Capaz que para otras personas el discurso es otro Pero si te querés hacer la belleza Búscala vos mismo, ¿no? Mátenme 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 Es lo que necesito Yo las robé Y les cambié el estribillo Me perdí Entre tantos estilos Son las canciones Es disfraz Del mismo estribillo Y aunque sea culpable Ya es tarde Y aunque sea culpable Ya es tarde Ya es tarde Mi canción Solo es más de lo mismo Letras de amor Mezcladas con hedonismo Mírenme Yo no soy lo que digo Mírenme 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 Aplauden Por compromiso Y aunque sea culpable Ya es tarde Y aunque sea culpable Ya es tarde Ya es tarde Ya lo que sea culpable, ya es tarde Ya lo que sea culpable, ya es tarde Ya es tarde Y aunque sea culpable Ya es tarde Y aunque sea culpable Ya es tarde Ya es tarde Y es verdad Que tus piernas se cruzaron para mí Y es verdad Que tus ojos se cerraron de dolor Y ahora decís quién soy Y salís a caminar y margaritas juntas a mí Que es el dolor De saber que todo puede terminar De saber que todo puede terminar De saber que todo puede No sé por qué Se te ocurre que te vas a matar Si hasta el final Yo te dije que con vos iba a estar Si sabes muy bien Que todo lo que sentí por vos Fue algo de amor Y ahora decís quién soy Y salís a caminar y margaritas juntas a mí Caritas juntas a mí Que es el dolor De saber que todo puede terminar De saber que todo puede terminar De saber que todo puede terminar De saber que todo puede Y no sé por qué Se te ocurre que te vas a matar Si hasta el final Yo te dije que con vos iba a estar Si sabes muy bien Que todo lo que sentí por vos Fue algo de amor Lo primero surge es una esboza, una melodía No una melodía de una canción terminada o de una estrofa terminada Sino quizá cinco notas como una base armónica de dos acordes o tres y que me encanta, que sin querer lo doy con ella, me gusta y ahí empiezo a desarrollarla y ya ahí voy a la computadora, al estudio y empiezo a desarrollarla desde ahí porque todo nace como más en lo más rudimentario y creo que pasa en el común la gente eso Cuando la muerte llegó a nuestra habitación y te enfrió Tan blanca como el marfil Tan linda como un jazmín Que se secó Te saco de un cajón Y me querés Aunque sea por un rato Vos me querés Te he visto para el altar Te cubro con el asa Te inyecto amor Cuando mi cuerpo acabó Y vuelvo a mi rincón Me siento mal Te saco de un cajón Y no querés Y no querés Aunque sea por un rato Vos me querés Ana 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 No huyas de mí Porque Ana Corres de mi amor Si yo Nací Nací Para amarte A ti Ana Eres tú Ana Una dulce ilusión Que debe Que debe tener Amor Ana 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 Yo estaré Yo estaré Cerca de ti Para amarte A ti Ana 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 Ana, yo estaré cerca de ti, para amarte a ti, Ana. Ana, yo estaré cerca de ti, Ana. Ana, yo estaré cerca de otro nivel, ¿no? Quiero decir que cualquiera del planeta o de la galaxia puede verlo y le puede gustar, es mucho. Igualidad es una institución que me ha apoyado mucho a mí, me ha apoyado bastante. No quiero decirle que me apoyó porque a nadie me importa, pero me ha apoyado bastante. La Iglesia de Jesucristo Hoy mal, hoy perdí, hoy lloré, me equivoqué. Yo quise sorprenderte y te aterroricé. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Que quise sorprenderte y te aterroricé. No cuide tu espacio. No respetí, te acorralé. No respetí, te acorralé. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Fui talco en tuyo. Fui talco en tus pies, fui tan varía en tu boca, tu espejo que nos ve, jamás podrá borrar el reflejo de tu amor. Gracias por ver el video No me intentes convencer, no te voy a entender No hablamos el mismo idioma Yo sé que tengo la verdad y eso nunca va a cambiar Terminemos con esto ahora No me divierte seguirte en la corriente Y me fastidia lidiar con tu enfermedad Y aunque abres por ahí, aunque abres por allá Tu ceguera nunca se va a curar Yo ya no quiero hablar con vos No lo voy a soportar Este corte no cicatrizará No me divierte seguirte en la corriente No me fastidia lidiar con tu enfermedad No me divierte seguirte en la corriente Y me fastidia lidiar con tu enfermedad Muchas gracias ¡Gracias! 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 No me intentes convencer, no te voy a entender No hablamos el mismo idioma Yo sé que tengo la verdad y eso nunca va a cambiar Terminemos con esto ahora No me divierte seguirte en la corriente Y me fastidia lidiar con tu enfermedad Y aunque abres por ahí, aunque abres por allá Tu ceguera nunca se va a curar Yo ya no quiero hablar con vos, no lo voy a soportar Este corte no cicatrizará No me divierte seguirte en la corriente Y me fastidia lidiar con tu enfermedad No me divierte seguirte en la corriente Y me fastidia lidiar con tu enfermedad Muchas gracias Mama 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 Minecraft Mac Raven 工 Racer Gu engage Post Fa Gracias por ver el video.